Un saludo muy cordial y bienvenidos una vez más a este formato virtual del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, del CSDN, a través de nuestro canal de YouTube, que seguro que muchos de ustedes ya conocen. Y volvemos además con una actividad en el marco de las líneas de investigación propias del Instituto Español de Estudios Estratégicos para hablar de un tema, sin duda, de una trascendencia que no se nos escapa ninguno. Bien, es cierto que estamos viviendo unos momentos en los que toda la atención y toda la preocupación, por qué no decirlo, del mundo, está puesta en los acontecimientos que están teniendo lugar en Ucrania. Y es lógico que así sea, faltaría más. Pero reconocerán ustedes que forma parte de una dinámica que se viene repitiendo en los últimos años en los que eventos tan relevantes y tan trascendentes como este que menciono de las tensiones y del conflicto en Ucrania parece que eclipsan o desplazan, y esto es así, de la atención general, pero no de la importancia a otros eventos y a otras circunstancias que hace apenas unas semanas o hace apenas unos meses nos parecían que en aquel momento eran lo más importante. Hace apenas semanas, recordarán ustedes, toda nuestra atención estaba en el Indo-Pacífico y en las iniciativas que se estaban tomando en esa región, como no mencionar el AUKUS y otras iniciativas semejantes. Pocas semanas antes, toda nuestra atención y todo nuestro interés estaba puesto en Afganistán, ante las imágenes tremendas que vimos en el mes de agosto pasado. Y podríamos así seguir remontándonos en el tiempo, pero sería un error pensar que esta velocidad galopante de los acontecimientos y del interés más a corto plazo significa que esos eventos previos han quedado superados o han quedado solucionados, nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que se superponen, pero en ningún momento, en ningún caso, evidentemente, eso significa que se hayan solucionado problemáticas o preocupaciones previas. Y cuando digo previas digo de apenas meses o muy pocos años. Y este es el caso del tema que hoy nos convoca y para el que hemos reclamado su atención y su amabilidad, que es el caso del yihadismo y del terrorismo yihadista. Una de esas temáticas que hace muy poco hubieran, de hecho así fue, captado toda nuestra atención y toda nuestra preocupación. La que hoy nos suscita Ucrania no significa, desde luego, en ningún caso, que estas otras y la del yihadismo terrorista haya perdido toda su trascendencia. Bien, es cierto que en estas dinámicas hay que valorar cada una y poner en contexto cada una de estas circunstancias, pero nunca olvidarlas, o repito, nunca darlas por superadas. Y hoy lo hacemos, además, al calor de una estupenda, no casualidad, pero sí circunstancia, como pueden ver aquí, que es la recientísima publicación de un libro que lleva por título Historia de la yihad, de los orígenes al fin del primer emirato talibán. Por lo tanto, vamos a hablar de la historia de la yihad, de la historia del yihadismo y, además, aprovecharemos esta sesión para actualizarla con los más recientes acontecimientos y, para ello, cuento nada más y nada menos. Tenemos ustedes y yo la suerte de contar con dos ponentes de máxima categoría y de máxima solvencia para tratar este tema. Uno de ellos, como no puede ser de otra manera, es el autor del libro, me acompaña el doctor en psicología y profesor titular de la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, Luis de la Corte Ibáñez, que es, además, amigo, colaborador de esta casa, tanto de las actividades docentes del centro como de las actividades de investigación a través del instituto y experto donde los haya. Y si ustedes caen en la tentación, cosa que les recomiendo de leer el libro, comprobarán auténtico experto desde hace muchos años en el seguimiento de este fenómeno que tanto dolor de cabeza y tanto dolor real nos ha causado en Europa y en regiones muy cercanas y muy importantes para nosotros. Y también, por su grado de experiencia y por los estudios, el conocimiento que tiene, por la dedicación que le ha prestado al tema, me acompaña también un viejo amigo y conocido y compañero en esta casa hasta hace relativamente poco, que es el general de división, don Antonio Esteban López, que en estos momentos es coordinador para asuntos militares dentro de la Secretaría General de Política de Defensa para el diálogo estructurado con la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE. Gracias a ambos de entrada y verán que estos minutos que vamos a compartir con ellos nos van a permitir hacer un paréntesis en esa actualidad tan demandante que les mencionaba al principio, pero creo que merece la pena hacer este paréntesis y echar un vistazo a este fenómeno que tanto nos ha preocupado y que creo que también nos debería seguir al menos ocupando y preocupando en el corto y en el medio plazo y esperemos que algún día encontremos una solución que nos tememos que sea difícil. Luis, profesor, amigo, empezamos contigo como no puede ser de otra manera. Gracias por la publicación de este libro que leeremos con todo interés y que se suma a otras iniciativas. Yo mencionaba que tu experiencia es por algo y la has manifestado y la has dejado patente con la publicación de libros como La yihad terrorista o La lógica del terrorismo. Además, los has publicado también con buenos amigos de esta casa, como el profesor Javier Jordán de la Universidad de Granada, al que también le recomiendo a ustedes seguir si están interesados en esta temática. Y la primera pregunta, Luis, es obvia, ¿no? ¿Qué razones te han llevado porque has pensado que era oportuno de nuevo volver a escribir y actualizar la temática del yihadismo y del terrorismo yihadista? Muchas gracias, mi general. Y un placer estar aquí y volver a colaborar con el CSDM en cualquier tipo de actividades, incluida esta. La elaboración de este libro, la publicación de este libro, es el producto de un trabajo de bastante tiempo, es el reflejo de un esfuerzo de seguimiento y de análisis del fenómeno de la amenaza yihadista prácticamente desde el año 2001, cuando se producen los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, hasta la actualidad. Este fenómeno, en primer lugar, ha experimentado cambios, transformaciones muy importantes a lo largo de todo ese periodo y, al mismo tiempo, se produjo, a partir del 11-S, un boom de los estudios y de los análisis sobre el terrorismo yihadista, de la violencia yihadista en general, lo cual ha permitido ir aportando cada vez más elementos de juicio, más información, mejor fundada, para ir comprendiendo las dimensiones de la amenaza y todos sus aspectos. El proyecto inicial en el que se basa este libro es un proyecto que pretende abarcar toda la evolución hasta nuestros días, aunque es verdad que el libro termina sus capítulos después de la intervención en Afganistán en 2001 como reacción inmediata de la comunidad internacional a los atentados del 11-S. En el epílogo se analiza lo que ocurre posteriormente, pero el centro del libro es el desarrollo de la yihad hasta ese momento. Yo había trabajado este tema en otros libros, pero, en primer lugar, las cosas han cambiado mucho y, sobre todo, hoy sabemos más de ello. Quiero terminar diciendo que el CSDN tiene, sin haberlo pretendido, digamos, cierta responsabilidad en este libro, porque una de las razones que a mí me han impulsado a seguir estudiando este tema ha sido la permanente colaboración, tanto en formación como investigación, con el centro en relación al tema del yigerismo. Ha sido un estímulo imprescindible y he aprendido mucho de los colegas civiles y militares con los que he podido compartir esas actividades de formación y investigación en el seno del CSDN y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. La verdad, Luis, ya que lo mencionas, aprovecho. Efectivamente, en el ADN, tanto del centro como de la universidad, está este tipo de interacción y este tipo de colaboración y, desde luego, solo positivos resultados nos puede aportar y, por supuesto, que seguiremos profundizando en ello porque es el camino a seguir, desde luego. El título del libro es bastante elocuente, habla por sí solo, pero te pediría que simplemente en formato titular nos des una pincelada sobre el esquema. ¿Cómo lo has estructurado el libro para invitar a nuestros espectadores a abordarlo y a abordar la lectura en detalle? Yo creo que las dos características principales del libro tienen que ver una con el enfoque y otra, evidentemente, con el esquema que desarrolla sus propios contenidos. El enfoque del libro es un enfoque historiográfico. Hay un esfuerzo por poner en contexto el fenómeno yihadista tal y como empieza a experimentarse a finales del siglo pasado y continúa hasta la actualidad, poner eso en un contexto histórico lo más amplio posible y, a partir de ahí, el libro, digamos, que tiene muchos capítulos, tiene, creo que, tres partes bien diferenciadas. En una primera parte, que abarca fundamentalmente los dos primeros capítulos, lo que se hace es un recorrido por la historia del Islam y de la civilización islámica hasta el siglo pasado que permite comprobar cómo, a lo largo de la historia de los pueblos islámicos, se desarrolla al calor de diversas dinámicas de enfrentamiento, conflictos, tanto internos dentro del mundo islámico como externos, con otros pueblos, con otras civilizaciones, con otros estados, se desarrolla toda una mitología de la yihad que luego va a ser recuperada en el siglo XX como aparato de legitimación del terrorismo y de otras formas de violencia que nos han impactado. En una segunda parte, lo que se estudia son los cambios que se producen en el mundo musulmán en su interacción con el resto del mundo y, en particular, con el mundo occidental, a lo largo del siglo XX y, particularmente, cómo impacta eso en la reconfiguración de las fronteras y las estructuras políticas del mundo musulmán y cómo genera, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de los años 60-70, un proceso que los islamólogos suelen definir como el resurgimiento islámico, que tiene muchas dimensiones de evolución y una de ellas, la más minoritaria, por otro lado, es una evolución violenta donde se recupera esa mitología de la yihad. Y, por último, a partir de ahí, se analiza la evolución del terrorismo yihadista en dos fases. Una, a partir de los años 70, tal y como se desarrolla en distintos países, por mencionar algunos escenarios importantes, Egipto, por ejemplo, o Argelia, Palestina, Israel, etc., aparte del subcontinente indio también, cómo evoluciona ese terrorismo yihadista, que en principio es un terrorismo local y adquiere una dimensión transnacional que es cada vez más relevante, que se consuma con la conformación de Al-Qaeda y con el desarrollo de un movimiento yihadista global y el impacto de los atentados del 11-S y la reacción inmediata en Afganistán. Claro, es una estructura muy lógica, muy estructurada, valga la redundancia, pero que nos lleva, y además tú lo mencionabas hace unos minutos en la respuesta anterior, nos lleva a un epílogo que has incluido en este libro a tenor de los acontecimientos que les mencionaba también al principio, desde el verano pasado, con la retirada de Afganistán y con la reinstauración del gobierno talibán de nuevo en Afganistán. Entonces, a tenor de este epílogo, que era imprescindible, que me parece un gran acierto por tu parte haberlo incluido a última hora, pues el libro quedaría un poquillo cojo, pero así queda absolutamente actualizado. Simplemente, ¿qué destacarías de esta evolución desde el 11 de septiembre y las consecuencias de este regreso de los talibán al poder, por dar ya el punto de vista más actualizado del fenómeno? Bueno, la verdad es que esta pregunta me permite volver a la primera, porque en general me preguntabas por las razones por las que había decidido publicar este libro y publicarlo ahora, el libro se ha publicado hace pocos meses. Este libro, que tendrá, espero conseguirlo, tener continuación en un segundo volumen, abarcará, analizará profundamente lo que ocurrió después del 11S en adelante, que es lo que yo trato de sintetizar en ese epílogo. Yo estaba trabajando desde hace años en ese proyecto de una historia, digamos, más o menos global y completa de la Yihad, por lo menos hasta finales de la década pasada, cuando cae Estado Islámico, pero, por un lado, este verano se concitaron dos hechos esenciales. Uno previsible, y es que se cumplió el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Y me parecía relevante aprovechar lo ya trabajado para recordar y explicar mejor el 11S, cosa que podemos hacer mejor, mucho mejor ahora, con toda la investigación que se ha desarrollado en estos últimos 20 años, de lo que podíamos hacerlo en los años inmediatamente posteriores al 11S. Y luego hubo otro hecho que usted ha mencionado, claramente inesperado, pero hasta cierto punto previsible, al menos en algunos aspectos, que es la retirada definitiva de las tropas internacionales de Afganistán y la recuperación inmediata, la refundación del Emirato Talibán o de un segundo Emirato Talibán. Eso me pareció que eran dos hitos que se daban en el mismo tiempo que hacían justificable editar un libro que abarcara la evolución del yihadismo hasta ese momento. A partir de ahí, a partir del 11S y de la caída del primer Emirato Talibán, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como sabemos, ocurren muchas cosas, pero creo que lo más importante es, hay dos décadas, en esas dos décadas, en esa primera década, lo más importante es que el fenómeno yihadista se descentraliza y como consecuencia de ello se multiplican los focos de actividad yihadista, mientras Al-Qaeda, la organización responsable de los atentados del 11S, trata de sobrevivir y trata de mantener el impulso de su proyecto de una yihad global a través de su influencia, por medio de su influencia, fundamentalmente, sobre otras organizaciones afines, muchas de las cuales se convierten en filiales o franquicias, como se ha dicho muchas veces, de la propia Al-Qaeda, apareciendo y operando en distintos escenarios. Son esas filiales las que van a tener el principal protagonismo del yihadismo. Se multiplica la actividad yihadista, se incrementan los atentados en todo el mundo, en algunos países y en algunas regiones especialmente. Y el fenómeno va cambiando al hilo de esto, pero en un proceso de relativo declive de la popularidad y de la influencia de Al-Qaeda a finales de la primera década del siglo XX. Cuando Al-Qaeda está en un momento de máxima debilidad, del cual es reflejo, entre otros efectos, la propia eliminación de Osama Bin Laden en Abotabat en 2011, ese hecho coincide con los primeros efectos o consecuencias de las llamadas primaveras árabes o las revueltas, que generan un nuevo escenario. Esa segunda década, esa década inmediatamente anterior a la actual, genera otro cambio, otros dos cambios en realidad muy importantes. La yihad se desplaza hasta Siria e Irak como epicentro, aunque en Irak desde 2003 ya se había convertido en un escenario principal. Y, en segundo lugar, se produce un cisma dentro del movimiento yihadista global cuando Estado Islámico o Daesh desobedece a Imam al-Fawahiri, es expulsado de la alianza de Al-Qaeda y, sin embargo, consigue proclamar un califato en Mosul y dominar territorio en Siria y en Irak. A partir de ahí hay una evolución, la reacción de la comunidad internacional con dos coaliciones que luchan contra Daesh va degradando el poder territorial de Daesh y en ese contexto, en un contexto de agotamiento por otro lado de muchas de las iniciativas de lucha contra el terrorismo que arrancaron tras el 2001, se produce la retirada de las tropas en Afganistán. La verdad es que haciendo este repaso de estas dos últimas décadas da la impresión de que estos hechos que mencionaba el profesor de la corte han ocurrido hace mucho tiempo y no, estamos hablando de unos momentos muy recientes. La proclamación del califato fue hace apenas siete, ocho años, su derrota fue poco después, esa reubicación de la yihad en otros escenarios está siendo muy reciente, de hecho es también presente, quizás luego podamos hablar de ello si te parece, pero bueno, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional el CSDN es una unidad militar, es un organismo militar y entonces es lógico que incluyamos también el punto de vista o el aspecto de la implicación de la institución militar en una cuestión que además afecta directísimamente frontalmente a la seguridad nacional lógicamente como es el yihadismo y por eso está aquí como les decía al principio el general Esteban pero además somos europeos aunque somos conscientes y nos alegra mucho de que tenemos también seguidores en los países hermanos al otro lado del Atlántico somos europeos y hemos sufrido también no en la misma medida ni muchísimo menos que los países de musulmanes en general pero en Europa y en España hemos sufrido el golpe tremendo del yihadismo terrorista y en España de manera además muy significativa pocos atentados pero lamentablemente de una enorme virulencia como el del 11 de marzo de 2004 y luego hubo mi general me dirijo a ti ahora hubo aquellos años que podíamos llamar duros de 2015 2017 donde casi una semana así y otra no nos despertábamos con unos atentados absolutamente sorprendentes en el peor sentido de la palabra por toda Europa Londres Francia Berlín y por supuesto y por supuesto también España mi general desde nuestro punto de vista como institución militar en este caso como decía ¿cuáles son en tu opinión los aspectos más sobresalientes de esa actividad yihadista y concretamente en nuestra casa en Europa no solo en España también pero en Europa? Pues efectivamente como apuntas el trienio 2015 2017 fue especialmente duro en Europa y hubo una ola de atentados yihadistas sin precedente con todas las reservas a la hora de dar datos o estadísticas si podemos decir que en Europa se registró en ese periodo pues casi 100 atentados con casi 400 muertos y con casi 1400 heridos casi lo has dicho tú una semana sí y otra no había un atentado de mayor o menor entidad pero para comprender lo sucedido en Europa en ese sangriento periodo ahí conviene viajar unos años atrás y hablar de un personaje que se llamaba Mustafa Ben Adel Kadir Sid Mariam más conocido como Sid Mariam que al menos desde el punto de vista teórico presentó las bases de esa especie de yihad doméstica que ahora trataré de explicar Sid Mariam como he dicho nació en Siria es un personaje culto y viajero anduvo por media por media Europa e incluso vivió en España donde allá por los años 80 se casó con una española y adquirió posteriormente la nacionalidad ahora está en ignorado paradero y yo no sabría decir hay rumores en todos los sentidos si muerto o vivo pero el caso es que su huella su huella su obra y su pensamiento tuvo mucho que ver desde mi punto de vista en el desarrollo de esos sangrientos años 2015 a 2017 él lanzó a internet una obra ya por el año 2004 una muy extensa obra 1600 páginas que se llamaba llamada a la resistencia islámica global y básicamente pedía la resistencia sin líderes por eso yo la llamo una especie de yihad doméstica decía que cualquier buen musulmán debía de luchar por la expansión del islam y la consecución de la de la umma para lo cual en sus propios países debía atacar por sus propios medios y con su propia iniciativa a cualquier objetivo infiel teorizó que las tres fases o esta yihad la llamó de tercera generación o sea sistematizado como yihad de tercera generación voy a intentar dar alguna pincelada sobre las tres etapas de la yihad que no se cierra una y se abre otra en cierto modo se desarrollan en paralelo tienen periodos de latencia o de auge pero se superponen la primera es aquellos grupos o organizaciones islamistas radicales que pretendieron o que pretenden derrocar a los regímenes en sus propios países que consideran apóstoles ahí tenemos el caso de Argelia y su larga trayectoria Egipto podría ser otro caso y sobre todo Afganistán que es el único estado en el que realmente ha triunfado ese régimen islámico primero triunfó en los últimos 20 años del siglo pasado y lamentablemente así son las cosas ha vuelto a triunfar a partir de este verano la segunda yihad es la que capitaneó Bin Laden y Al-Zawiri y ahí eran células especialmente preparadas y organizadas con una alta financiación y preparación organizaban atentados fuera de sus propios estados de gran calado normalmente contra intereses europeos y sobre todo estadounidenses el culmen de esa yihad como todos podrán intuir los atentados del 11 de septiembre en las torres gemelas y en otros puntos de Estados Unidos en el Pentágono y en algún sitio más esa yihad bueno no llegó a triunfar puesto que la reacción de los países atacados fue contundente y digamos limitó la libertad de acción y la capacidad de ejecución de esas organizaciones que pueden ser fácilmente identificables y pueden ser atacables entonces esa por ahora vuelve a estar en latencia también como todos sabemos Bin Laden fue localizado y eliminado pues entonces pasa a la tercera yihad que es la que defiende Zed Mariam y es una yihad doméstica en la cual cada musulmán europeo en particular porque la comunidad musulmana es muy importante debe luchar por el Islam por la expansión del Islam a su vez y con esto acabo Zed Mariam dio una especie lo que en terminología militar daría una especie de orden de operaciones con varias etapas y objetivos el primero era la guerra de provocación que es sin duda la que se desarrolló en Europa entre el 2015 y el 2017 hacer atentados indiscriminados para causar el máximo daño posible sembrar el terror y provocar la neurosis eso debía de dar paso a lo que él denominó la guerra de los enclaves que casi casi y que pretendía ahí que los localidades donde existen comunidades musulmanas que son absoluta mayoría en determinados barrios normalmente marginales sufrieran la venganza o la represalia de la población europea a raíz de esa provocación con lo cual se convertirían en guetos dicho con todas las reservas como el gueto de Varsovia que finalmente acabarían rebelándose y haciendo una lucha más llamemos abierta entre la comunidad europea laica o cristiana y las comunidades musulmanas que se sentirían atacadas y eso daría finalmente paso a una guerra abierta entre Europa y los países musulmanes que no tendrían más remedio que acudir a salvar o en ayuda de esos enclaves sublevados y bueno esa es al menos la teoría que esperemos que no se confirme faltaría más pero esta última parte sobre todo de tu intervención me da pie a plantearte una especie de corolario el 11 de septiembre que has mencionado una de sus características es que fue ejecutado por decirlo de una manera por un comando una serie de personas que se instruyeron específicamente que estudiaron el objetivo de fuera de los Estados Unidos y que se desplazaron a los Estados Unidos en este caso concreto y ejecutaron perpetraron los ataques del 11 de septiembre sin embargo en esa serie de atentados que venimos comentando en Europa no parece que se siga precisamente este modelo los autores son o bien europeos de segunda a tercera generación obviamente de origen musulmán o son trabajadores legalmente establecidos en Europa o incluso refugiados como consecuencia de alguno de los conflictos que ha habido en la periferia europea en resumidas cuentas son actores por decirlo de alguna manera autóctonos o al menos radicados entre nosotros coméntanos algo a este respecto mi general esa es precisamente la que yo diría constituye la característica esencial y diferencial de esa yihad 3.0 de tercera generación doméstica en casa ¿qué ocurre? pues que en Europa por dos factores fundamentales la demografía la propaganda se ha preparado un caldo de cultivo o se preparó un caldo de cultivo que propiciaba el desarrollo de ese tipo de acciones y lo explico un poco más ¿no? la demografía la comunidad musulmana en Europa es muy importante y creciente volvería a tratar de dar datos pero aquí son todavía más cuestionables y arriesgados ¿por qué? porque las normativas europeas prohíben recabar datos personales entre otras cosas sobre la opción religiosa de cada persona no obstante hay estimaciones también es cierto que son antiguas desde el 2016 aproximadamente yo no he encontrado ninguna estimación que se arriesgue a decir el número de población o el porcentaje de población musulmana que puede habitar ahora en Europa voy a partir o voy a decir la mayoría de las estimaciones que había en aquellos años que eran precisamente los de los atentados donde nos situan bueno hablan que en Europa puede haber menciono Unión Europea cuando hablo de Europa no incluyo a otros países vea sea la de moda Rusia que también tiene una comunidad solo en Rusia más importante que en toda Europa pero si meto al Reino Unido que entonces pertenecía a la Unión Europea andan entre 25 y 30 millones allá por el año 2016 lo que situaría el porcentaje de población en Europa entre el 5 o 8% pero además con una tendencia ascendente a esto hay que añadir que en esos mismos años provenientes o huyendo de principalmente Siria, Irak o Afganistán y esto si son estadísticas oficiales ingresaron en la Unión Europea alrededor de 4 millones de solicitantes de asilo en su inmensa mayoría o 25% más musulmanes lo digo por los países de origen y al ser solicitantes de asilo están registrados ¿qué ocurre? pues que ese 7% evidentemente ha aumentado y no sé si ahora resultaría arriesgado decir que andamos por el 10 pero además hay un factor adicional que también he mencionado es que en determinados lugares barrios suburbios pueblos son mayoría lo cual podría propiciar el surgimiento de esos enclaves recordemos que el alcalde de Londres es musulmán luego está claro que ha recibido el apoyo mayoritario de la comunidad musulmana y otros muchos apoyos pero son digamos hechos significativos luego hay un escuché una estadística que decía no, no solo aproximadamente el 1 o el 2% de la población musulmana tiene riesgo de radicalización pero claro si calculamos el 1 o el 2% de 30 o 35 millones pues se forma casi un ejército de un número de efectivos bastante notable ¿cuál es el segundo factor? la propaganda la facilidad que hay para el proselitismo para la radicalización e incluso para dictar órdenes de un modo irresponsable y digo irresponsable en ambos sentidos de que son órdenes descabelladas y que la responsabilidad se diluye a través de internet en este caso es muy significativo bueno en el máximo apogeo de mayor esplendor del Estado Islámico cuando ya por el verano en el 2014 se proclama el emirato efectivamente el que llamaban como era Mohammed al-Dani apodado al-Gebel de la yihad lanzó un llamamiento a través de internet en un vídeo que era algo así como alá todo lo ve en el cual incitaba pero en términos muy explícitos a liquidar a cualquier cualquier musulmán debía liquidar a sus vecinos europeos allá donde los encontraran simplemente por ser infieles y venía a decir algo así como si no disponéis de explosivos o armas de fuego abrirle la cabeza con una roca degollarles con un cuchillo tirarles de un sitio alto estrangularles o envenenarles no sed perezoso no sed despreciables que vuestra norma de vida sea que no alcanzaréis la salvación mientras un solo tagut adorador de la cruz sobreviva y añadía y finalizaba y si no podéis quemadle la casa el coche el negocio o destruir sus cosechas en este sentido son muy importantes que a partir de esta fecha comenzaron a publicarse y eran de muy fácil acceso yo tengo toda la colección prácticamente varias revistas electrónicas Inspire David que daban objetivos tácticas técnicas y procedimientos para perpetrar atentados y ciertamente funcionaron por citar cinco de los atentados más importantes se hicieron por el sistema de atropello en el año 2016 fue en Niza y en Berlín en el 2017 dos veces en Londres y el de las Ramblas de Barcelona en agosto del 2017 esos atentados estaban perfectamente descritos en 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 varios números de esta revista y finalizo con una un ejemplo anécdota tétrico el más sangriento de estos atentados fue el de Niza que si no recuerdo mal 86 víctimas mortales más el terrorista que unos lo cuentan dentro y otros no lo consideran y casi 400 heridos bueno pues sacaron un número especial de la revista Inspire que se llamaba Operación Niza y bueno el 80% del número era para ensalzar la acción garantizar que el mártir estaba ya en el paraíso pero también tenía una parte final que podríamos decir en terminología militar lecciones aprendidas para futuros actos de este tipo de atropello y decía que el mártir había cometido dos errores o dos pequeños fallos dentro de que lo había hecho muy bien uno que no había dejado una nota o vídeo reivindicativo explicando que todo lo hacía por alá y el segundo que no había puesto y efectivamente en publicaciones anteriores lo decían que los parachoques de fibra de vidrio debían de sustituirse o reforzarse con algo más contundente como vigas metálicas o cuchillas al estilo de los carros asirios de siglos A y bueno esas son demografía y propaganda los dos factores que yo creo lanzaron a este yihadista doméstico dos factores que siguen ahí y si afortunadamente llevamos unos años desde ese núcleo duro de 15 17 sin grandes atentados aunque si ha habido proliferación de otros pequeños atentados por decirlo de alguna manera y perdón por la simplificación será por muchos factores pero yo siempre me gusta romper una lanza y además hacerlo con un agradecimiento profundo quizá se deba también a la magnífica labor y a la eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Europa en general y por lo que nos atañe como españoles pues a las nuestras que son las que las que queremos y las que nos protegen y que seguramente tienen mucho que ver en que estemos viviendo una temporada y que ojalá que ojalá se continúe pues por lo menos de menor número de atentados y lo que es más importante un menor número de víctimas volvemos contigo profesor si te parece porque esta puesta en situación me permite plantearte la siguiente quizá abriendo un poco más el foco el general lo has centrado como yo te pedía en Europa pero quizá podemos volver a abrir el foco Luis profesor y aunque tu libro pues evidentemente su propio título dice historia trata del pasado dinos algo sobre la realidad actual de la amenaza yihadista bueno la realidad actual de la amenaza yihadista es la de una amenaza muy distinta a la de hace 20 años por tomar volver a tomar como referencia el 11S distinta en algunos aspectos que ya he mencionado hoy día hay un número muy superior de militantes distribuidos a lo largo de todo el mundo de militantes y seguidores de las directrices que dan las grandes organizaciones yihadistas muchos más que en 2001 y luego hay una variedad también muy superior de grupos y organizaciones no a todas esos grupos y organizaciones les ha ido igual de bien según sus objetivos algunas están en declive o en relativo declive otras están en un periodo de estancamiento que se traduce en un número decreciente de atentados y acciones violentas y otras están en auge hay un elemento importante en relación a las dos grandes organizaciones ADAES y Al-Qaeda y es que ambas están en un momento de una gravísima crisis de liderazgo Ayman al-Zawahiri el emir de Al-Qaeda que sucedió a Osama Bin Laden tras su muerte en 2011 está desaparecido hay rumores de que podría incluso haber muerto no está claro pero en todo caso hace años que es una figura que no tiene ningún tipo de influencia ya era una persona siempre fue un líder mucho menos carismático que Osama Bin Laden y además de eso como por necesidad de dar prioridad a su seguridad sobre cualquier otra cuestión desapareció hace bastante tiempo como un elemento simbólico representativo sin presencia casi en la propaganda yihadista Daesh no se ha recuperado de la eliminación hace años del líder que proclamó el califato Abu Bakr al-Baghdadi fue sucedido inmediatamente pero este mismo año a principios de este año ha sido eliminado en una operación estadounidense en Siria en la provincia de Idlib no era un líder que hubiera hecho sombra a Bagdadi tampoco era un líder carismático no tenía ningún mérito equiparable al de Bagdadi para la comunidad radical y ahora mismo ni siquiera hay un líder que le haya sucedido eso desde el punto de vista simbólico es muy importante y podríamos analizar una serie de escenarios creo que lo vamos a comentar de inmediato pero hay una situación en relación a la amenaza yihadista que es consecuencia esto querría añadirlo de algunos importantes éxitos de carácter táctico en la lucha contra el terrorismo iniciada tras el 11S y algunos fracasos estratégicos el más evidente de todos ellos aunque no el único es la recuperación del emirato del emirato talibán en Afganistán estas dos décadas extendidas porque parece que todo empezó el 11 de septiembre pero evidentemente la actividad yihadista además con atentados relevantes viene de antes pocos meses antes fue el ataque al USS Cole el buque norteamericano en Yemen y habían sido los atentados de Nairobi y de Dal Salá o sea quiero decir evidentemente la potencia sobre todo gráfica de los atentados del 11 de septiembre parece que opacan todo lo demás entonces durante estas décadas e incluyo también los años estos de hierro en Europa que tú analizabas hace unos minutos pues hicieron que lógicamente la comunidad internacional y occidente en concreto pusieran en el frontispicio de su preocupación desde el punto de vista de la seguridad y por lo tanto la primera prioridad fuera la lucha contra el terrorismo yihadista que estaba actuando en nuestra periferia en el caso de Europa incendiando nuestra periferia geográfica inmediata y atentando dentro de nuestro suelo pero llega un momento y quizá el dato más relevante por ser quien es el de los Estados Unidos que la estrategia de seguridad de seguridad nacional de los Estados Unidos todavía en vigor que es la de 2017 es todavía la del presidente Trump el presidente Biden ha emitido unas guías pero no ha emitido todavía su estrategia de seguridad nacional todo parece indicar que en este sentido irán la misma línea esta estrategia de seguridad nacional del 2017 ya pone por lo que estamos viendo hoy y que mencionábamos al principio la competición entre las grandes potencias como la primera prioridad estratégica para los Estados Unidos y yo creo que para toda la comunidad internacional con lo cual el yihadismo pues también por qué no decirlo incluso alegrarse pues porque su repercusión en nuestro propio suelo pues se había disminuido pasa a una segunda prioridad ¿qué opinión te merece esto? ¿cómo lo valoras, Luis? Bueno, es lógico es lógico que en la lista de prioridades el yihadismo haya perdido la posición que tuvo sobre todo en la década que continuó a los atentados del 11S la dimensión de la amenaza desde el punto de vista sobre todo de la seguridad de los países occidentales entonces era muy superior a la actual lo que caracteriza a la situación en Occidente en relación a la amenaza es que en primer lugar por el declive de Daesh y la pérdida del poder territorial del califato en Siria y en Irak en segundo lugar por la acción efectiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia tanto europeos como norteamericanos y en tercer lugar y en tercer lugar por un cambio de prioridades estratégicas de las grandes organizaciones yihadistas la amenaza yihadista para países occidentales depende básicamente de la acción de actores solitarios de grupos de pequeños grupos o células independientes que no tienen una conexión directa permanente al menos con las grandes organizaciones en muchos casos son personas que pueden intentar y a veces consiguen cometer atentados en suelo occidental pero siempre que recurran a como decía el general anteriormente a métodos poco sofisticados rudimentarios que no pueden dar lugar salvo en casos muy excepcionales a acciones como la del 11S o recordemos también que tuvo un impacto enorme en términos simbólicos los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid las grandes organizaciones no han conseguido establecer estructuras operativas importantes en Occidente que se mantuvieran activas y pudieran garantizar una actividad terrorista sofisticada digamos más profesional y por tanto más impactante con eso es evidente que había que contar a la hora de redimensionar las prioridades en términos de seguridad nacional y de los proyectos de seguridad internacional y los acontecimientos de los últimos días ponen absolutamente de manifiesto el sentido de todo esto y probablemente si hace unas semanas el ciudadano de a pie español europeo hubiera leído la letra pequeña de por ejemplo la recientemente aprobada estrategia de seguridad nacional 2021 aprobadas a finales del pasado año si hubiera leído ese redimensionamiento y no fuera una persona que está particularmente informada interesada sobre cuestiones de seguridad nacional habría encontrado un poco extraño que esto de la rivalidad geopolítica fuera un elemento principal como se destaca con mucho criterio en la estrategia los acontecimientos en Ucrania por desgracia han puesto de manifiesto que tenía todo el sentido poner ese problema como primera prioridad eso sí eso sí la capacidad desestabilizadora del yihadismo fuera de Occidente en varias zonas en varias zonas del mundo es una evidencia y es un problema mayúsculo en términos de políticas de seguridad para los propios para los próximos años y puede ocurrir en los próximos años algo que va a ser por otro lado muy difícil de evitar en la situación actual con la tensión y el conflicto abierto en Europa del Este la comunidad internacional la Unión Europea la OTAN Estados Unidos va a tener que centrar sus esfuerzos en primer lugar aunque no solo en ese escenario poner todos sus recursos eso significa retirar recursos que se están aplicando desde hace años en aquellas partes del mundo donde el yihadismo tiene una proyección más pujante y tiene más capacidad de desestabilizar pensemos sobre todo en África pero pensemos también en Oriente Próximo la experiencia dice que cuando la presión sobre este tipo de grupos se reduce es una facilidad que rara vez no se aprovecha por estos grupos así que debe seguir preocupándonos desde luego y además esta última apreciación me parece absolutamente evidente se aprovecharán de las debilidades y lamentablemente los recursos son escasos hay que priorizar y eso significa poner por delante unas preocupaciones por delante de otras y por lo tanto asignar los recursos según ese criterio con lo cual se producirán sin lugar a dudas vulnerabilidades que serán aprovechadas es evidente mencionaba el profesor de la corte la estrategia de seguridad nacional yo no sabía que la iba a mencionar pero comprenderán que en cualquier cita como esta para tratar de cualquier temática lógicamente desde esta casa tenemos que llevar siempre a mano el libro de cabecera desde el punto de vista español de la seguridad que es la estrategia de seguridad nacional está a disposición de todos ustedes seguro que ya la conocen pero si no lógicamente en internet la encuentran es un documento que además como dice su subtítulo por decirlo de alguna manera es un proyecto compartido esto no es un documento que ataña al gobierno solamente o a la administración solamente o a las fuerzas armadas solamente ni muchísimo menos nos atañe a todos los españoles como usuarios y beneficiarios de la seguridad nacional en la que queremos vivir y seguir viviendo indefinidamente y amenazas y riesgos para nuestra seguridad no faltan el que hoy estamos mencionando el que hoy estamos tratando el que hemos mencionado colateralmente por la actualidad que nos inunda y otros muchos que podríamos citar aunque no sean objeto de esta reunión vamos acercándonos al final porque una de nuestras máximas es no abusar de la paciencia de los que amablemente nos siguen y os voy a plantear si os parece una última pregunta cada uno y así vamos ya cerrando esta emisión voy contigo mi general y volvemos el hecho que mencionaba antes de que como somos militares tenemos que dar también poner en valor en el que le corresponda por supuesto pero bueno la actuación de las fuerzas armadas es verdad que depende mucho de la legislación propia de cada estado y el nuestro es el que es cuál es desde tu punto de vista cómo crees que las fuerzas armadas en general y las españolas en particular pueden o deben intervenir colaborar cooperar luchar contra esta amenaza es una pregunta muy interesante pero un poquito incómoda con lo cual no voy a dar mi opinión y si expondré muy brevemente como bien dices los casos o los modelos que se han dado en Europa precisamente a raíz de la ola de atentados y voy a hablar de tres países Alemania Reino Unido y Francia pues por varios motivos son con todo el respeto a los demás tres de los países más importantes de la Unión Europea tanto por población como por economía como por peso político pero sobre todo es que son los tres países que más atentados sufrieron y por lo tanto tuvieron que reaccionar bien pues empecemos de menos a más Alemania Alemania su historia su legislación y sus circunstancias políticas siempre estoy hablando en aquel trienio que tampoco han variado mucho pues impedían que las fuerzas armadas participasen en operaciones militares en el interior de Alemania es cierto que las fuerzas armadas alemanas se ofrecieron en numerosas ocasiones pero nunca fueron autorizadas a participar de un modo pleno algo hicieron pero cositas muy puntuales y más bien en tareas de apoyo logístico a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a sus policías Reino Unido Reino Unido siempre ha considerado que sus fuerzas armadas son un instrumento más de la política británica sea en territorio nacional o fuera de territorio nacional vease entonces el Reino Unido desde antes de que se produjera esta ola yihadista tenía un mando especial que trata las operaciones en territorio nacional y muy en concreto las de contraterrorismo efectivamente has tocado el tema de Irlanda entonces ellos tienen una desde no sé hace cuántos años tienen una operación que se llama TEMPERES que la activan o la desactivan en función de las circunstancias básicamente si no recuerdo mal las cifras son 3.500 hombres y mujeres militares que comienzan a actuar en 12 horas desde que reciben la orden tienen otros 1.500 que se incorporan en las siguientes 24 horas y en 48 horas activan una reserva que como tal queda para cualquier otra contingencia Francia Francia es posiblemente la que ha tenido la reacción más contundente en el empleo de la Fuerza Armada es cierto que también desde hace mucho tiempo creo que de 1978 tienen una operación que es de apoyo en general a la población civil tanto en tareas de seguridad como en situaciones de emergencia catástrofes naturales tecnológicas fenómenos meteorológicos etcétera al amparo de esa operación marco inmediatamente después del primer atentado de importancia que como todos ustedes recordarán fue en enero del 2015 el famoso Charlie Hebdo inmediatamente activaron a las Fuerzas Armadas del tirón y si no recuerdo mal fueron unos 100.000 efectivos de las Fuerzas Armadas los que participaron en la búsqueda de captura de aquellos terroristas que habían atacado la editorial Charlie Hebdo la mayor movilización en francesa desde la segunda guerra mundial pero en 1940 eran varias divisiones alemanas y en este caso eran tres terroristas unos días después en el marco de la operación BGP se activó una específica la sentinela con la misión precisa de cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha antiterrorista en determinadas misiones muy concretas pero es una operación que ha mantenido activado a unos 10.000 permanentemente a unos 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas francesas y que todavía sigue activa si bien es cierto que la amenaza terrorista no digo si está desaparecida pero en cierto modo está diluida y un poco olvidada porque hay los sucesos de Ucrania pues parece ahora mismo el principal foco de atención en materia de seguridad por razones obvias ¿he sido breve? Sí además disciplinado como nos corresponde además el general ha expuesto él ha estudiado mucho este tema ha analizado otros casos otros países y ha expuesto la situación del empleo de las Fuerzas Armadas para la lucha contra el terrorismo en territorio nacional evidentemente hay una implicación de las Fuerzas Armadas en esta lucha que no suscita la más mínima controversia que es la que venimos realizando ya desde hace muchos años en la lucha contra el yihadismo en origen en las operaciones en el exterior allí donde nuestro gobierno legítimamente decide enviarnos a las Fuerzas Armadas y lo estamos y lo venimos haciendo durante muchos años en diversos escenarios y hasta hace poco pues como se ha mencionado hoy con asiduidad hasta hace unos meses en Afganistán estamos en Irak hemos estado en otros muchos escenarios y estaremos que para eso estamos lógicamente donde repito el gobierno si lo decida la última pregunta profesor si te parece yo creo que lo has mencionado ya pero ya que va a ser la última intervención me gustaría que en la mente de nuestros seguidores quedara pues esta última opinión tuya en relación hemos visto la historia y los que lean el libro los que leeremos el libro la leeremos con detalle pero a mí me gustaría dejar una visión actualizada y una visión de futuro un poquillo sobre el tema este cuáles son las tendencias o cuáles son los escenarios o como ves tú a corto medio plazo no sé cuán valiente eres para atreverte a escudriñar el futuro de esta amenaza y de este fenómeno terrorista y con eso así terminamos y le dejamos un mensaje a nuestros amigos bueno mi general ya sabes que las predicciones siempre son comprometidas sobre todo si tratan del futuro y más en estos tiempos recientes pero creo que hablar y mencionar los escenarios puede dar una idea de qué cuestiones nos van a seguir ocupando en relación a la amenaza yihadista en el futuro yo ya he hecho mención al escenario de Occidente pero aprovecho para añadir dos cosas que creo que son importantes sobre todo la primera el general ha dicho efectivamente refiriéndose a varios de los países europeos a los que ha mencionado Francia Reino Unido entre ellos que han sido los países que han tenido más atentados yihadistas España ha tenido pocos atentados yihadistas pero en el monto total de víctimas mortales provocadas por la actividad yihadista en España en Europa España es uno de los países en primer lugar porque el atentado del 11 de marzo de 2004 que estamos a punto de volver a conmemorar ha sido el atentado yihadista más letal ocurrido en cualquier país europeo en la historia del yihadismo en Europa y a eso hay que sumar las víctimas españolas de atentados yihadistas cometidos fuera del territorio nacional y las muertes causadas a miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en misiones internacionales donde el yihadismo estaba o está operativo eso tiene relación directamente con el libro porque hay algo que se me ha olvidado mencionar y no puedo dejar de mencionar el libro no hubiera podido publicarse si no hubiera sido por el apoyo no solo de la editorial La Catarata sino sobre todo del centro memorial de víctimas del terrorismo que depende del ministerio del interior y que está haciendo un trabajo excelente para recordar e informar a la ciudadanía de la importancia que ha tenido y tiene el terrorismo para España como amenaza en términos de escenarios yo he mencionado muy de pasada antes el que sin ninguna duda hay un consenso pleno en los expertos porque los datos lo dicen muy claramente hoy el epicentro está en África el epicentro no en un solo foco sino en varios focos que además se van acercando entre sí esto es algo que tiene que preocuparnos a la comunidad internacional en su conjunto y a un país como España en particular sobre todo porque dos de esos focos están en África Occidental en el Sahel y en África Occidental pueden permear como lo han hecho en otros momentos a la zona del Magreb que es nuestra frontera y en realidad el Sahel como sabemos y saben muy bien los militares españoles es en realidad hoy nuestra frontera avanzada pero es que además de en África Occidental y en el Sahel hay una amenaza yihadista que se expande a través de África Central principalmente en Mozambique y hay una amenaza yihadista resistente permanente incombustible en el cuerno de África desde hace muchos años desde 15 años al-Shabaab que es una filial de Al-Qaeda resiste resiste allí y como digo hay una colaboración muy intensa en organizaciones que operan en África en distintos focos el asunto de África es muy preocupante dado que además tiene unas condiciones que ponen dan muchas facilidades a cualquier actor extremista estados frágiles situaciones de conflicto dinámicas rivalidades étnicas y religiosas y sectarias muy importantes es un caldo de cultivo peligrosísimo que no ha hecho más que de crecer hay más de 22 países africanos con presencia activa del yihadismo Oriente Próximo en relación a los focos de Siria e Irak están en una situación podemos decir mejor que hace 3-4 años pero de ninguna manera es una situación fácil para los ciudadanos de esos países y el yihadismo es todavía un factor de desestabilización importante que puede volver a generar grandes grandes problemas hay provincias por ejemplo de Siria la provincia de Idlib que está controlada básicamente por elementos yihadistas y hay distintos puntos de Siria donde también hay presencia de Daesh en Irak todavía hay capacidad para cometer grandes atentados incluso en la capital la situación está más calmada relativamente en la península arábiga aunque en Yemen el país sigue inmerso en una guerra civil y dos de los actores que operan en esa guerra civil son Al-Qaeda la filial de Al-Qaeda una de las que ha sido más potente aunque ahora no está en su mejor momento la filial de Al-Qaeda para la península arábiga y también estado islámico y moviéndonos hacia el este desplazándonos hacia el este la situación de Afganistán con proyecciones posibles y reales hacia el subcontinente indio es muy preocupante por distintas razones no se sabe si los talibán van a cumplir lo que prometieron es decir alejarse de Al-Qaeda hasta ahora no hay ningún indicio de ello Al-Qaeda está presente en Afganistán sobre todo está presente en Afganistán Al-Qaeda tuvo una pequeña participación en la victoria de los talibán reciente pero es que además en Afganistán están operando y están establecidos muchos grupos yihadistas que pueden y que tratan de actuar en el subcontinente indio y en Asia y en Asia central incluso en China finalmente hay una dinámica que ha entrado en un cierto declive en el sudeste asiático pero es demasiado pronto para dar por hecho que el problema no puede volver a crecer es decir en definitiva en términos desde una óptica mundial el fenómeno está enormemente extendido y no se puede bajar la guardia Pues bien muchas gracias yo aprovecho el privilegio de cerrar esta agradabilísima conversación sumándome a la mención que has hecho Luis de las víctimas del terrorismo a las que tanto debemos todos los españoles de bien y por lo tanto merecen que al menos esta mención y esta muestra de cariño de respeto y de agradecimiento la hagamos pública cuantas veces tengamos ocasión de hecho en esta me alegro también de tu última intervención porque has hecho un repaso que nos permite enlazar con lo que decíamos al principio de la intervención estamos viviendo los momentos que estamos viviendo en el corazón de Europa son absolutamente trascendentales debemos por lo tanto preocuparnos con ello pero el profesor de la corte en su última intervención ha hecho un repaso rápido a vuelo pluma geográfico de un montón de escenarios que en cualquier momento pueden evolucionar y algunos de ellos son especialmente cercanos literalmente a nuestra patria España Magreb Sahel y en general toda el área subsahariana por lo tanto lo que decíamos al principio los problemas se multiplican y se suman pero no sustituyen no desplazan a los anteriores sino que lamentablemente todos ellos coexisten y ese es el reto que tenemos en gestionar tan compleja situación global muchas gracias muchas gracias a los dos al autor por supuesto Luis muchas gracias mi general por robar un par de horas de tu tiempo te lo agradezco muy sinceramente porque además nos habéis permitido pues intercalar dos visiones y dos conocimientos que son absolutamente complementarios pero que nos han enriquecido mucho la visión del problema yo les invito lógicamente porque esta es la razón de ser de esta sesión a que se lean el libro La Jihad que para los que estamos interesados en esta temática tiene que pasar desde este mismo momento a ser ya un libro de cabecera gracias a todos ustedes por su paciencia como ven solemos cumplir nuestra palabra y en torno a una hora un poquito más no abusamos de su confianza y les citamos a próximas próximas emisiones que les anunciaremos oportunamente el FESEDEN está también abierto a todos ustedes a través de su canal en Youtube que es donde de hecho se va a depositar esta grabación el FESEDEN ha abierto ya también su presencia en redes sociales por lo tanto si quieren seguir las actividades del centro ahí las encontrarán y concretamente dentro del FESEDEN el Instituto Español de Estudios Estratégicos desde el punto de vista de la investigación que es nuestro cometido tiene también como saben ustedes su página web donde encuentran todas nuestras publicaciones yo suelo decir además lo hago con orgullo que es muy difícil encontrar un tema relevante para la seguridad nacional que no haya sido recientemente tratado en el Instituto porque contamos con colaboradores como los que hoy han tenido la delicadeza de acompañarnos si no se han suscrito todavía a nuestro boletín háganlo en la página web encontrarán un enlace un link para hacerlo y lo recibirán todas las semanas con todas nuestras publicaciones y también nos tienen a su disposición en redes sociales en Facebook y en Twitter muchísimas gracias repito habrá más sesiones como esta se las anunciaremos oportunamente y permítanme felicitarles han sido ustedes testigos de una magnífica sesión gracias al general Esteban y al profesor Luis de la Corte autor del libro que hoy nos convoca aquí muchas gracias y que tengan ustedes una feliz jornada En 1970 nace en España en el seno del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional un organismo de carácter único el Instituto Español de Estudios Estratégicos Es único por su función ejercer de puente entre el Ministerio de Defensa y la Sociedad Española El Instituto nace para investigar y analizar temas estratégicos de seguridad y defensa y promover una cultura de la seguridad y la defensa Y es único también por su diversidad se constituye como un foro de pensamiento en el que trabajen conjuntamente analistas civiles y militares El primer puente que el Instituto construye se dirige a las universidades jornadas y seminarios que dieron paso poco a poco a cursos especializados para periodistas y políticos y a la firma de convenios de colaboración con universidades españolas Este puente dio su fruto y vinieron las colaboraciones con expertos que en grupos de trabajo cristalizan en una de las grandes aportaciones del Instituto los cuadernos de estrategia que luego darían paso a las diversas publicaciones actuales De esta forma comienza no solo a ser un organismo para todos sino también de todos Por eso hoy es habitual que periodistas investigadores acudan a estas publicaciones para adquirir conocimiento sobre temas geopolíticos y geoestratégicos En la década de los 90 se enfatiza el compromiso de España con un orden europeo e internacional más estable y seguro El Instituto da sus primeros pasos hacia organizaciones internacionales de seguridad y defensa Se incrementan las relaciones con otros centros e institutos de alto interés estratégico especialmente de Iberoamérica Magreb y el Mediterráneo El mundo cambia deprisa y la cultura de la seguridad y la defensa también Los esfuerzos se centran en buscar el compromiso de la sociedad El Instituto da un salto cualitativo A su labor de análisis añade la investigación convirtiéndose en uno de los grandes think tank de España con nuevos retos El terrorismo internacional los conflictos armados la energía el cambio climático o la ciberseguridad Hoy se siguen tendiendo puentes a la sociedad pero a través de nuevos canales y lenguajes Han sido 50 años en los que el Instituto Español de Estudios Estratégicos ha evolucionado a medida que la sociedad ha ido cambiando consolidándose como un prestigioso centro de investigación y pensamiento un organismo único para todos y de todos que trabaja cada día para que la sociedad española comprenda apoye y participe en la defensa de los intereses estratégicos españoles los que se hicieron en la defensa de los intereses